La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, la guacamaya, que se volvió sopilota. No, eso no funciona. A veces eso tiene efecto de boomerang, te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto. No, no debe prevalecer eso. Ese es mi punto de vista, yo estimo muchísimo, 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 la quiero mucho, mucho. La admiro por ser luchona al aire de la Sanzor. Y también respeto a Ricardo Morales. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI, porque precisamente el señor Sevillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas. No querían que Ricardo se gobernaron. A mí me mandaron de los pinos el expediente de Ricardo, que no fuera yo a cometer el error de que se aceptara como candidato de nosotros. Y me dediqué toda una noche a leerlo y no encontré nada. Yo siempre apuesto a la gente que tiene un instinto certero. Entonces, de repente, llega un señor con una grabación. Le doy esto, están preparando el fraude. Ponemos la grabación. Y sí, ahí estaba Ricardo. Se quedó blanco. Y ahí le hablé por teléfono al secretario particular, al señor Sevillo, al Líbano. Le dije, dile que si no van a respetar el voto, yo no me voy a ir de aquí, me quedo en Zacatecas. Pero además voy a bajar ahora, voy a convocar a la rueda de prensa y voy a dar a conocer las grabaciones. Y muy amablemente me dijo, ¿me permites que yo le trate esto al presidente? Y ya le hablé, 20 minutos. Me dice el presidente de que tengas confianza, que veas la televisión. Entonces, conozco a Ricardo desde hace tiempo. Entonces, no hay que pelearnos. Y esto que les cuento es para que nos ubiquemos de la importancia que tiene la transformación.